Hola, yo soy Marciano de Los Enanitos Verdes. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedo ahora esa hermosa ilusión? Debe ganar de amor, lo mejor de mi amor. Creímos que todo habría cambiado, no habría razón ya para desarmar. Pero el otoño volvió nuestra puerta y con una hoja nuestro amor murió. ¿Y dónde quedo ahora esa hermosa ilusión? Debe ganar de amor, lo mejor de mi amor. Lo mejor de mi amor, lo mejor de mi amor, de mi amor. Ya no la voy a dar, yeah. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, don Antonio? Muy bien, Marciano. A ver, voy a ser bien honesto. No veo a Los Enanos por ningún lado como grupo. Se fueron para el bosque. Y hace mucho tiempo que no escuchaba esta canción, que fue todo un éxito en la época del rock latino. Pero tu tono de voz se me parece a Marciano. Tengo tremendas dudas. Yo creo que pasar a la academia directo lo veo difícil. Por el momento lo voy a dejar en la duda a Marciano. Marciano. Sí, efectivamente no hay una actitud de Marciano con los enanitos verdes, ¿no es cierto? Los enanitos se fueron. ¿Estás con actitud de Marciano? Pero usted tiene muy parecida la voz a Marciano, efectivamente. Y también, al igual que Antonio, estoy complicada. Entonces, creo que nos gustaría verlo de nuevo al final de este capítulo. Yo no sé cómo va a votar Cristian, pero al parecer parece que a ti te gustaba. Vota primero, Miriam Hernández. ¡Ah, lo cagaste! ¡Ay, no me asustes! No me asustes, niño. Marciano. Yo creo que no hay nadie mejor que una persona idónea para decirte si eres los enanitos verdes o no, el Marciano de los enanitos verdes, que un cotarrano tuyo argentino. Yo voy a preguntarle a un señor que te vino a ver directamente de Argentina. Ah, ok. Mira la máquina de la televisión. ¡Oh, no puedo creerlo! Tenemos aquí a... Carlos Menem. Don Carlos, ¿cómo está? ¿Está procesado usted por la justicia o no? ¿Sí? Ah, ¿y está libre por acá? ¿Qué cree usted que lo hizo Marciano? ¿Cómo lo hizo? Sobre el cantante, ¿me dice usted? Sí, no, pues hay que no hablar de la justicia, que lo está buscando usted allá en Argentina. Está todo correcto, está todo bien. Ya, está todo bien. ¿Todo bien? Sí, está todo... ¿Le gustó entonces? ¿Verde o roja? Para mí, sí. Ella tiene un rojo. Va a tener suyo. No, pero ¿usted qué quiere? ¿Verde o rojo? Verde para mí. ¡Verde dijo! Independiente de eso, fíjate que no estaba galleteado, pero de repente lo empecé a mirar, ese don Carlos Menem. Es mi presidente, ¿cómo me voy a dejar afuera, no? Tu expresidente, claro. Oye, independiente de eso, sí, tienes otra opción, porque nos trajiste cartas viejas de Marciano y aparte de Fogata, compadre, bueno, aunque no haya Fogata, no importa. Nos vemos al final del capítulo porque para mí, si eres, no serán hitos verdes. Muchas gracias.